Cuando la noche te hace desconfiar, yendo por el lado del río La paranoia es quizás nuestro peor enemigo Cubres tu cara y tu cuerpo también, como si tuvieras frío Pero en realidad te quieres escapar de algún lío Déjenme en paz, no te quiero más No hay esperanzas en la ciudad Mi amada está lejos de acá En un país hipernatural Cuando la lluvia de gas se ha quitado, cubra tu cuerpo dormido Toda tu candidez, amiga, ya no tendrá sentido Y si te asusta este canto final O no le encuentras sentido O puedes cambiar el día O escuchar algo más divertido Déjenme en paz No quiero más No hay esperanzas en la ciudad Mi amada está lejos de acá En un país hipernatural No hay esperanzas en la ciudad 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 Mi amada está lejos de acá Desde un país supermadurado ¿Dónde me va? ¿Dónde me va? ¿Dónde me va?